Aparece Belgrano Con la fiesta que siempre recibe al Berni A sus jugadores Ahí está Belgrano saludando a su gente Con toda la expectativa De poder superar este compromiso Frente a Godoy Cruz Impresionante el recibimiento De Belgrano Están Verdi Como lo dijimos Se lo convengo Para este partido Mucha expectativa Belgrano, Godoy Cruz ¡Gracias por ver el video!